Hola, aquí te comparto un spoiler de Gap de Sirius basados en el libro. Kun Kir, que regresó a la oficina, me llamó tan inmediatamente que todo el mundo nos miró. Ven aquí, por favor. Tenemos que hablar. Yo estaba confundida. Debía ir a hablar con él o no. Pero si no iba, podría ser demasiado extraño. Él era el dueño de la empresa y yo solo era la empleada. No me atrevía a ignorarlo. Finalmente caminé hacia él. Él, quien me llevó al ascensor, dio vueltas y vueltas preocupado y me habló con seriedad. ¿Debería decírselo yo? ¿O debería mentir? ¿Estás preocupado por Facebook? Ahora tienes algo nuevo de qué preocuparte. Nada es peor que ella me haya mandado lejos. Además, le hablé con palabras groseras a mi prometida. Kun Kir miró al techo como si le estuviera rogando Dios que lo llevara con él. ¿Voy a morir? Alguien le dijo a Kun Sam que somos amantes. Dios mío, nunca llueve, pero llueve a cántaros. Sí, bueno, Facebook ahora es cosa pequeña. ¿Qué dijo ella? Ella no lo crea al 100%. Porque tenía miedo de que me enfadara con ella. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿De qué debería preocuparme? Deberías preocuparte por nosotros. Todos me miran indignados, rumor tras rumor. Y últimamente me has llamado para hablar en privado. ¿El jefe no puede ser cercano a su empleado? Somos cercanos. Y Sam también. Nadie lo ve así. ¿Por qué no éramos cercanos antes? Es porque me gustas. Sin poder terminar de hablar, algo pasó por el aire, atacando su rostro con fuerza. ¡Ay! Kun Zapato le golpeó los ojos antes de que nos giremos para ver a Kun Sam parada enojada a nuestro lado. Moon, dijiste que no había nada. Kir, ¿por qué acabas de decir que te gusta Moon? Sam... ¡Eres tonto! Kun Sam abofeteó su prometido sin parar. El rostro de Kun Kir se volvió hacia el otro lado aturdido. Yo estaba impactada. ¡Sam! Seguía impactada por lo que estaba pasando. Kun Sam nos miró a su prometido y a mí. No te atrevas a decirme que no hay nada. Kun Sam... Ella se alejó. Mucha gente vio lo que pasó. Cuando Kun Kir los miró, todos volvieron a trabajar como si nada hubiera pasado. Mientras estaba en estado de shock, Kun Kir usó su mano para acariciar su rostro y sonrió al mismo tiempo. Yo lo estaba mirando y me molestó mucho su sonrisa. Que era opuesta a la situación que acababa de pasar. Sam está celoso de mí. ¿Eh? Kun Kir giró su rostro hacia mí y sonrió de oreja a oreja como un niño pequeño. Esta es la primera vez que lo expresa tan claramente. Estoy sorprendido y feliz al mismo tiempo. Kun Kir de manera imprudente tiró de mi mano para tocarla. Muchas gracias, Moon. Muchas gracias. Hoy solo sé que Sam me ama. Bien, muy bien. Eso se estaba poniendo cada vez peor. La situación entre Kun Sam y yo estaba empeorando. Nunca vi a Kun Sam ser tan violenta con Kun Kir como ahora. Y peor aún, era que Kun Kir entendiera que lo bofetearon porque Kun Sam estaba celosa por él. Si él supiera que estábamos en una relación, no sabría cómo manejarlo. Kun Sam no me miraba ni hablaba. No me gustaba la agresividad hacia Kun Kir. Y sobre todo, no me gustaba que no confiara en mí. Ella había creído más en la carta que en mí. Entonces, decidí regresar a mi casa. Moon. Nob, quien había estado perdido durante tanto tiempo, estaba parado frente a la oficina y esperándome. Levantó un pastel chino que compró para mí. En un momento tuve tanto miedo de que Kun Sam me viera y se enojara conmigo. Pero seguía diciéndome que Nob y yo solo éramos amigos. No había nada que temer. ¿Por qué estás aquí? Solo pensé en venir después de visitar al cliente al que he visto cerca de aquí. Ha pasado un tiempo. Pensé que sería bueno venir. Últimamente no hemos hablado.